No, cuando se empieza algo en esta hablamos, ¿no? Hola, Coque. No veo nada. Hola. Qué frío, qué frío ha sido yo, ¿no? No me tosas. Vamos a esperar un poquito a que os conectéis un poco más y hablamos, ¿vale? Bueno, empezamos ya, ¿no? Sí. Bueno. Buenos días. Buenos días desde el santuario. Está lloviendo hoy. Sí. Hace frío. Hace frío. Y nada, pues la verdad que con todo lo que está pasando, con lo del coronavirus, sabemos que son momentos muy difíciles para todos. Que hay momentos en los que estamos pasando miedo, sobre todo los que somos... Bueno, los que sois personas con riesgo. Y queremos ayudar a que paséis esta cuarentena en vuestras casas, ¿no? Y no sabemos qué es lo que hacer, por eso hacemos este directo, porque se nos ha ocurrido que quizás, como ahora al mediodía, nosotros siempre a las dos, siempre la publicación que era de las dos era producto de nuestra tienda para conseguir financiación. Pero como no podemos enviarlo, pues habíamos decidido que lo que podemos hacer quizás cada día, sobre la un y medio, a las dos, en la hora que veáis vosotros que es mejor, también para los niños, que hagamos un directo de lo que queráis ver del santuario y así ayudaros un poco a seros más amenos esta cuarentena, ¿no? O eso, o lo que se os ocurra, la verdad, o más directos, no sé. La verdad que estamos a vuestra disposición, que sabemos que van a ser momentos complicados, en lo que mucho se... Voy a aburrir que hemos visto vídeos que están con los... con el papel higiénico haciendo virguería, muy graciosos, pero bueno. Sí, por lo menos un ratito, que bueno, poder ver algo diferente y... Como veis, nosotros estamos manteniendo la distancia, porque bueno, sí que es verdad que estamos aquí en el santuario, bueno, es verdad que estamos con tos, yo también tengo, bueno, depende de que cada uno está teniendo algunos síntomas, pero como no se sabe, pues mejor hacer lo que han dicho las autoridades, ¿no? Cumplir todo eso que han dicho las autoridades, de lavarse bien las manos, mantener la distancia, muchas higienes. Nosotros estos días, pues también hemos restringido la entrada de voluntarios, bueno, todo lo hemos cancelado directamente. ¿Ale más alto? Y cada vez que toso, me mira mal. No lo habéis visto. Yo también estoy con tos, ¿eh? Bueno, pues que intentamos mantenernos aislados, la verdad es que el trabajo que aquí seguimos haciéndonos es el mismo de siempre, tenemos que seguir haciéndolo día a día. Lo que comentábamos esta mañana, hay más de 300 animales, 345, y bueno, hay que alimentarlos, hay que limpiar, hay que seguir con las mismas tareas de siempre. ¿Y cetosas? ¿Eh? ¿Cetosas aquí? Ya. ¿Cetosas aquí? Importante. Y bueno, pues eso, que nos dejéis en los comentarios ideas que se os ocurran, que podamos hacer para ayudaros a llevar esta cuarentena, que lo iremos leyendo y lo iremos valorando, y de verdad que contéis con nosotros para lo que sea, como podéis haber visto, como habréis visto esta mañana, hemos rescatado a dos cabritas, que a pesar de la situación en la que seguimos rescatando animales. Y estamos pendientes de unos cuantos más, lo que pasa es que con todo esto no sabemos... De un cerdito, de cuatro vacas, o sea, dos mamás con sus bebés, otra cabra y otras cinco vacas más. Pero, ahora mismo está todo parado por este tema, y bueno, iremos viendo cómo va saliendo todo, y ya nos irán informando. Porque claro, nosotros también tenemos que salvar vidas, tenemos que seguir salvando vidas, y estos animales nos necesitan también, por mucho coronavirus que haya. También lo comentábamos el otro día, bueno, la verdad es que hemos hecho ya, tenemos los almacenes llenos de comida, de heno, de pienso para los animales, viruta, para limpieza, entonces bueno, creo que por lo menos un par de semanas sí que estamos... Cubiertos. Cubiertos. No sabemos si nos podrán servir más o no, pero bueno, de momento estamos bien. Más que nada, esto de haber llenado el almacén y todo eso ha sido para que al menos durante dos semanas no tengamos contacto con gente del exterior y así poder establecer una buena cuarentena sin estar en contacto con gente de fuera. Más que nada, es el motivo por el que se ha llenado también el almacén, para evitar el contacto con más personas y si nosotros lo tenemos u otras personas lo tienen, pues parar este contagio, ¿no? Esto es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y como no lo hagamos, como no nos tomemos esto en serio, no van a ser dos semanas, va a ser mucho más tiempo, mirá del tiempo que llevan ya en China, así que hay que tomarse esto muy en serio, por nuestro bien, pero no solamente por nosotros, sino por el bien de nuestros mayores, también por el bien de los que somos, que tenemos más peligro, ¿no? Y bueno, es un momento de pensar en los demás, ¿no? No pensar solamente en nosotros, de ser empáticos, de cuidarnos, de amarnos y estar pendiente de todas las personas que nos rodean, de vuestros vecinos, ¿no? Estar pendiente un poquito de un tiempo de empatía, ¿no? De, 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 al final de un tiempo de, de poner en práctica el amor, ¿no? Cuidarnos, ¿no? Así que aquí estamos a vuestra disposición, de verdad, y cuidaros mucho, por favor, ¿vale? Cuidaros mucho. Un besito muy fuerte a todos.